Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cuesta mano en el mío pie, cuando se revele los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguida frente a soledad, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cuesta mano en el mío pie, cuando se revele los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguida frente a soledad, cuando duerma con la soledad, cuando duerma con la soledad, cuando duerma con la soledad, soporte, soy como el conde que se rola pero siempre, siempre, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y como el de bendiré, aunque los sueños se rímpan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hielo para ennubrecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hielo para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Gracias!